Tiene la palabra la asambleísta, Paco Velasco. Hola, muy bien, muchas gracias. Buenos días, compañeros y compañeras legisladoras, legisladores, señor presidente. Yo comienzo diciendo que el tema de los archivos no es un tema personal, en primer lugar. Que no es que hay, cuando, digamos, en este caso la comisión ha planteado el archivo, no hay un tema personal porque, voy a poner como ejemplo claro, quien propuso este proyecto de ley es el asambleísta Fernando Vélez. Pero el asambleísta Fernando Vélez también propuso otro proyecto de ley importante, que es el que tiene que ver con los burós de crédito. Y ese proyecto de ley de los burós de crédito lo estamos tratando a profundidad. Ha pasado ya el primer debate, vamos en dirección al segundo debate. De manera que, digamos, no hay aquí dedicatorias personales cuando planteamos este archivo es lo primero. Yo estoy poniendo como ejemplo, efectivamente, un mismo asambleísta, cuyos dos proyectos de ley que llegaron a nuestra comisión han sido tratados de manera distinta. En este nosotros recomendamos el archivo y lo hacemos basados en las siguientes razones. Bueno, ¿qué plantea este proyecto de ley fundamentalmente? Plantea una forma de regulación de adquisición de las viviendas nuevas usadas y de predios agrícolas y ganaderos que tengan como condición el compromiso de compra-venta, ¿ya? El compromiso de compra-venta. Y entonces, ya analizado el proyecto, ¿qué es lo que estableció la comisión? Ustedes acabaron de escuchar el informe, como se leyó, ustedes tienen en sus propios correos electrónicos también el informe de la comisión, donde están de modo más detallado, más explicado y desagregado el conjunto de argumentos que nosotros finalmente tomamos en cuenta para la resolución de la moción de archivo. La legislación ecuatoriana ya regula la figura del leasing mercantil, ¿cierto? No es leasing inmobiliario, es leasing mercantil, ahí está el registro oficial 745 desde el 79, ¿ya? Esa mencionada estructura jurídica ya prevé que el contrato de leasing se lo puede realizar, atención, sobre bienes muebles o inmuebles, que es el caso del capítulo de las propiedades que tendrían que ver con esta definición de leasing inmobiliario. Es decir, ya hay un marco jurídico para establecer el leasing cuando se trate de bienes inmuebles, ya está previsto en el marco jurídico ecuatoriano. Y desde luego ya existen otras figuras jurídicas que permiten el acceso a los clientes a una vivienda mediante las figuras del crédito hipotecario. Es decir, nosotros hemos pensado que nadie que vaya a adquirir una vivienda mediante el mecanismo del crédito hipotecario, digamos, podría pensarlo en cambiarse al leasing inmobiliario. No vemos nosotros esa posibilidad. Pero aún, digamos, el siguiente, por favor, aún en el evento de que alguien quisiera hacerlo, no hay impedimento alguno. O sea, no es que con esta ley del leasing inmobiliario creamos una figura especial jurídica que permita que dos personas que se ponen de acuerdo con base en la autonomía de la voluntad de las partes, que es un principio jurídico, puedan hacerlo lo que a bien tuvieran y desde luego esta figura de la adquisición de la vivienda que tenga como condición el compromiso de compra-venta, que esté arrendando, que esté, digamos, durante un tiempo determinado en leasing y que después pueda comprar. No hay marco jurídico que le impida hacerlo. El artículo 8 del Código Civil dice a nadie puede impedirse la acción, que no esté prohibida por ley. No hay ley, no hay ley que prohíba el leasing inmobiliario. No hay. Hay ya, además, el leasing mercantil que tiene que ver con bienes inmuebles, de manera que la simple voluntad de las partes, si quiere una constructora, un banco o un arquitecto, cualquier persona natural o jurídica establecer con un comprador esta figura, lo puede hacer sin problema, no hay impedimento legal alguno. De manera que, por eso, compañeros y compañeras, en las decisiones, en las reflexiones que la comisión analizó, todos los asambleístas, o sea, todas las fuerzas políticas, no está muy claro ahí, si pueden bajar un poco la luz, pero todas las fuerzas políticas presentes en la comisión votaron a favor del archivo. Está el compañero asambleísta Ramiro Terán del MPD, está la compañera Silvia Con y Patricio Quevedo del Partido Sociedad Patriótica, está el compañero Salomón Fadur del Partido Social Cristiano, está, obviamente, el compañero Eduardo Encalada del Partido Socialista, y está Javier López, que es alterno del asambleísta Ramón Vicente Sedeño. De manera que, digamos, inclusive el asambleísta representante del PRIAN también votó a favor de este archivo. Es la… esto estamos proponiendo los compañeros y compañeras asambleístas, el archivo de este proyecto de ley, repitiendo y recalcando que no hay ninguna dedicatoria personal porque el otro proyecto de ley, el de Burós, está siendo establecido, está siendo analizado, ha tenido propuestas y está siendo llevado adelante, que fue propuesta del mismo asambleísta que propuso esta ley de leasing inmobiliario. Eso, hasta ahí, señor presidente, muchas gracias. 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 Gracias.